¿Ya se ven los pollitos? Ahí están. Ay, ya están bien grandecitos. Y andan bien contentos. Ahí están. Ahí están. Bien contentos de que andan afuera. Ya andan experimentando aquí. Y aquí se los quería mostrar porque es el primer día que salieron. Estamos a 30 de septiembre. Y es el primer día que andan aquí afuera. Y este otro acá está abajo. Ahí sigue abajo. Se esconden. ¿Cómo estás? Ya están bien grandes. ¿Estás bien? Sí. Oh, ok. Ahí está ese. Y el otro está acá con los papás. Pues ya andan volando, ¿eh? Sí, sí. Andan volando, andan. Creo que están bien. Pero parece que me están diciendo que ya algo... Déjenme ver el nido. ¿Cómo veis? Miren, pues con razón ya los sacaron. Ya están huevito aquí. Ya los andan sacando porque ya ellos ya quieren volver a... A tener más polluelos. Y bueno, pues sí. Es cierto. Es cierto que ya cuando los quieren volver a... A poner estos huevitos. Sacan a los que están ahí adentro. Para tener libre el nido. Ay, ay, ay. Pues parece que están bien. Nomás que el otro sigue allá abajo. Bueno, no sé por qué está acá tanto tiempo. Y le hacen bien recio. No los había escuchado. Acá está solito. Está escondidito. Bueno. Se mira que está bien. Está bien. Está muy quietecito. Pues todavía yo pienso que todavía ocupan de los papás para que le den de comer. Porque ahí se le ven los diamantitos todavía. Están muy chiquitos. Pues lo bueno que aquí andan los papás. Ya está cambiando el color. Ya tienen este... Marcado el color verde. No se mueve. Está muy este... Este está muy temeroso. Tiene miedo. Tiene miedo. Mucho miedo. Tiene miedo. Mucho miedo. Lucio. ¿Qué anda haciendo Lucio? Allá está Luciana. Luciana. Lucio. ¿Dónde anda Lucio? ¿Dónde anda Lucio? Ya quiere subir al celular. Pero no puede. Ve el celular ahí cerquita si se quiere brincar al celular. ¿Verdad Lucio? Ni modo Lucio. Ya anda aquí cerquita si quiere brincar arriba del celular. Lucio. Ni modo Lucio. ¿Dónde anda Lucio? ¿Dónde anda Lucio? ¿Dónde anda Lucio? Porque ya está ocupado el nido Otra vez Qué rápido No, y eso pues es un gusto Me da mucho gusto Mucho gusto Acá está el otro polluelo, allá arriba Ahí está Ahí están los papás Cuidando nomás, ahí está Le está pidiendo comida No, es que el otro allá está en el suelo Ahorita se lo voy a traer acá A ver si alcanzo Se lo voy a traer porque Está en el suelo, tiene mucho miedo Este otro pajarito Que está adentro Lo pusimos ahí en el nido En esa jaula porque Andaba molestando mucho A la pajarita A los dos, pues El pajarito y a la pajarita Y pues tuvimos que dejar uno Adentro para que No se pelearan Bueno Ahorita voy a traer el otro pajarito Se lo voy a poner aquí arriba Porque ya está solito Allá en el suelo Ahí está todavía Ahorita lo voy a traer Ahí está Ahí voy Ahí voy Un momento Ya ando viendo a estos pajaritos Que estén bien Todavía son bebés Ahí voy Ahí anda La mamá y el papá S-s-s-s